Por mirarte estoy accidentado, de novia, de no recuperar Ese tiempo, una herida implacable, que difícil poder cicatrizar Por mirarte cruzando esa avenida, un desmine de risas me atrapó Desde el camino de jugar a mi lado, por mirarte no me enamoré Y la luna, nuestra compañera, la mañana también nos saca el sol Nadegando en una balsa de madera, los esclavos en tu corazón Si por las noches no puedo dormir, son tus besos que nunca olvidaré Porque ahí te olvidas esperanzas, de poderme volver el amor Un segundo, no me cambió la vida Un instante, nunca olvidaré Me preocupa, sufrir esa condena Y la pena, cargaste al partir Por mirarte, no te olvidaré nunca Un segundo, un segundo, el foended que olvidaré Un segundo, las condenas remunerar Un tercer, queridos enamorados Comprendemos, tanto recordar Por mirarte Por mirarte No puede ser, ya está Ya está No quiero ganar A ver los chicos No quiero ganar